Hola amigos, bienvenidos al Magazine. Hoy estamos disfrutando de la vista hermosa de nuestra ciudad amurallada. Hoy les preparé una nota buenísima en Salseando con Dayana, el espacio para conocer la actualidad salsera de nuestro corralito de piedra. Este 9 de diciembre estaría cumpliendo 68 años de vida el maestro Jairo Varela, como todos saben, compositor, arreglista, fundador, director del Grupo Nietzsche y uno de los exponentes de la salsa en América Latina. Regresas, nuevamente regresas, con un beso regresas, porque para ti el amor, dices que soy yo. Me pregunto, ¿qué quieres de la vida? Siempre muestras las heridas y nunca el corazón. Ya lo ves, vienes arrepentida, en mis brazos perdida, dándome la razón. ¿Qué clase de amor es el que sientes por mí? Cuando menos pienso en ti, apareces de nuevo y no hay fin. Y no lo puedo evitar, ni pensar que te pueda dejar. Porque tú eres, porque tú eres, la misma que a mi puerta toca y yo siempre le digo que sí. Música A las 4 o 5 de la mañana, de la mañana, de la mañana. A las 4 o 5 de la mañana, de la mañana, de la mañana. Cuando el gallo canta y dice, kiki diki. Cuando el gallo canta y dice, kiki diki. A las 4 o 5 de la mañana, de la mañana, de la mañana, de la mañana. El museo Jairo Varela cuenta con colecciones permanentes con los instrumentos, vestuarios, partituras y hasta los equipos de grabación utilizados por el maestro Jairo Varela durante su vida musical. Además, es un sitio donde podemos encontrar elementos de grandes artistas como Celia Cruz, Yoa Arroyo, Oscar de León, Yuri Buenaventura, quienes han donado importantes piezas de sus respectivas carreras musicales. Y hoy hacen que este museo sea un sitio de paso obligatorio a los salseros que visitan la ciudad de Cali. Así que ya saben amigos salseros, cuando vayan a Cali tienen que hacer el paso por el museo Jairo Varela. Así como también deben disfrutar esta semana de los recomendados salseros de Salseando con Dayana. Como por ejemplo, ya que estamos hablando del Grupo Nietzsche, les recomendamos este tema, Cimarrón del año 97, Góza los Salseros. Quiero que sepan la historia del Cimarrón, cuando sufrió, cuando América llegó, saber por qué se rebeldizó. Podrían los años de 1590, cuando sin familia se vio, el camino del monte escogió. Nuestro segundo recomendado de la semana es este tema de Johnny Colón. Entre Compay y Comay. Ay mi madre, queso buen compay le dio, parece que me gustó. Ay mi madre, queso buen compay le dio, es el mismo que doy yo. Ay mi madre, queso buen compay le dio, oye que rico gritaba, el compay si la compró. Ay mi madre, queso buen compay le dio, oye inusos se los mande. Y para bailar y gozar como le gustan los salseros, Guajira con son de Tata Guerra. Yo te canto una guajira, sí señor, un danzón, un son con tono, como no. Dos sones que matamoros, sí señor, alegran a todo el mundo. Ven a bailar, patira con son, ven a gozar, patira con son. A toda la juventud, sí señor, un consejo bien rotundo, como no. A las drogas digando, sí señor. Del año 2017, bueno, este mismo año, aquí en el mes de julio, el tema Franqueza Cruel de la Charanga Master. Buenísimo, goza los salseros. Oye de una vez, mi Franqueza Cruel, desde hoy, te arrancaré de mí. Franqueza Cruel, quiere decir, que ya no vuelvas más. Franqueza Cruel, quiere decir.